Seguimos impulsando la reactivación económica del Departamento del Atlántico. Estamos en este bello proyecto agroturístico, en donde se siembran 50 hectáreas de girasoles en 5 municipios diferentes. Y en la etapa de crecimiento, tenemos 3 semanas para promover el turismo, para que la gente salga, para que conozcan nuestro departamento y para que se tomen aquí fotos bellísimas. Pero adicional a esto, la semilla que nos está dando aquí el girasol, se procesa, se utiliza para sí lo que es alimentación de ganado y queremos que en el mediano plazo podamos transformar esta semilla en aceite vegetal. Fomentando la agroindustria y el turismo, ponemos el Atlántico a toda mar.